Lucho Gatica En la cenizas a la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal al sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo una emotiva misa, y al final fueron depositadas en un nicho. Al respecto platicamos con el actor Luis Gatica y esto nos dijo. Todavía no lo he soñado, pero sí lo he pensado mucho. Luis, una pérdida muy dura, como han sido estos días de ausencia. Han sido como una montaña rusa, momentos arriba y otros abajo. Removió mucho el recuerdo de mi madre, Mapita Cortés, quien hace 13 años falleció. Pero la vida sigue. Ya llevaron sus cenizas a la iglesia, ¿no es así? ¿Ya lo soñaste? No, todavía no. Risas, no te digo que no lo vaya yo a soñar porque de repente nuestro inconsciente nos traiciona, pero no me ha tocado soñarlo. Pero sí lo he pensado mucho. La herencia más importante que nos deja a todos mi padre es esa maravillosa capacidad de hacer amigos. ¿Cómo lo recuerdas? Como un hombre muy alegre, que siempre tuvo amigos en todas partes del mundo, era increíble la cantidad de amigos que hizo. Mi padre era amiguero natural. Sus hijos no pudieron evitar las lágrimas. Cabe recordar que fue el pasado martes 13 de noviembre cuando se apagó una de las grandes leyendas de la música. Don Lucho Gatica, a los 90 años, debido a problemas de la edad en la CDMX, pero que seguirá vivo a través de su gran legado musical.